No sé qué está pasando, ni lo que está sucediendo Todo el mundo vive hablando, pero se está confundiendo Porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo Los tal de huevos de araña con araña me los... ¡Aguarriete pa'l chover! Y también otros confunden, y eso a mí sí que me choca A una pelota negra con una negra empeñada ¡Aguarriete pa'l chover! Otros ayer confundieron Me contó a ti con angulo Eso que llaman crepúsculo Con un que expu en el... ¡Aguarriete pa'l chover! ¡Obe! Este chover fue que le mocharon la mano Y no le veo sino una ¡Opa!